Que tal amigos de CineGamers y bienvenidos a este pequeño video que hacemos el día de hoy en donde bueno como ustedes pueden ver estamos hablando sobre la nueva actualización que nos está esperando con Clash of Clans y bueno hace unas cuantas horas aproximadamente en las redes sociales de Clash of Clans tanto Twitter, Facebook mandaron esta imagen en donde podemos ver que están trabajando en un nuevo nivel para la Tesla es el nivel 8 hasta ahorita la Tesla solo llegaba al nivel 7 y esto se lograba si tú ya tenías el ayuntamiento al 9 lo más seguro y esto es porque toda la experiencia que he tenido en el juego es que esta Tesla la desbloqueamos hasta que tengamos TH10 y bueno tendríamos que ver porque generalmente cuando se hacen este tipo de mejoras también hay ciertas unidades que se les dan también otro tipo de mejoras para que esté equilibrado porque si la Tesla se vuelve muy fuerte y las unidades ya no pueden contra ellas pues bueno se vuelve muy manchado y por eso es que generalmente se le da un cierto equilibrio pero puede ser que se les suba un poco la vida o un poco el ataque a ciertas unidades para compensarlo o incluso si tenemos algo de suerte esto lo estaremos viendo en los siguientes días se podría desbloquear un nuevo nivel para no sé alguna tropa oscura o bueno en general podría ser en una de esas sorpresas quizás y hasta un nuevo nivel para el P.E.K.K.A. ¿por qué no? ya que como sabemos es lo que es más débil contra las telas y el P.E.K.K.A. son némesis por así decirlo entonces quién sabe y igual nos sorprenden diciéndonos mañana pasado mañana que pues hay un P.E.K.K.A. nivel 5 estaría padre ¿no? este un nuevo nivel para el P.E.K.K.A. y tal vez o sea también otra opción puede hacer que desbloquearan una nueva unidad porque bueno las brujas ya casi tienen un año están a punto a un mes a mes y medio de un año que se desbloquearon y no han hecho nada nuevo después de ellas entonces bueno en lo que se refiere a tropas nuevas pues son muchas cosas las que pueden pasar aquí está la imagen para que vean cómo es la evolución del Tesla déjenme sus comentarios qué opinan si creen que es bueno si creen que es malo les recuerdo para la gente que no lleva mucho tiempo jugando Clash of Clans que bueno en lo que lleva al menos del año en que yo he jugado Clash of Clans han mejorado por ejemplo el Mortero porque antes también solo llegaba a nivel 7 la Torre de Arqueras que antes solo llegaba a nivel 11 y ahora también ya llega a nivel 12 pero fueron en diferentes actualizaciones la verdad no creo que hagan que suban de nivel otra defensa yo creo que se van a enfocar otras cosas pero igual me puedes dejar en tus comentarios qué defensa crees que podrían mejorar y me imagino si una Torre de Magos nivel 9 por qué no aunque bueno si ahorita todo lo están llevando como que al 8 al 8 al 8 por ahí va la cosa este qué unidad creen que podrían mejorar también me lo pueden dejar aquí en sus comentarios yo creo que se han manchado mucho porque casi todas las actualizaciones le hacen algo a lo que son los montapuercos entonces igual y ahora sí los dejan en paz pero qué tal a los gigantes qué tal si les hacen algo y tienen un poco más de vida aunque cuesten un poco más de elixir o que tengan la misma vida pero que tengan más de ataque no sé todo eso me lo puedes dejar aquí abajo y este ya saben que apenas se esté dando más información sobre la próxima actualización se las voy a estar subiendo aquí al canal yo soy su amigo Peter que estén muy bien y hasta la próxima bye bye do you wanna date my avatar she's a star and she's hotter than reality by far wanna date my avatar